La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, viernes 24 de mayo, la Iglesia en este día celebra a María Auxiliadora. Sí, mis queridos hermanos, todos los 24 de mayo, los católicos del mundo celebramos la fiesta a la Virgen en su advocación de María Auxiliadora. Que ella nos defienda de todo mal y nos lleve de su mano hacia su Hijo. Vamos a contemplar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania. Y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Cuando Jesús le dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia. Que le acompaña su amigo y hermano, seminarista, Ablo González. Nos situamos en este día en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. Donde se nos habla del plan inicial de la historia de la salvación. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Es el sacramento del matrimonio donde se comienza, se planifica y alcanza su culme la salvación. Recordemos que Cristo se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de María Santísima. Constituyendo con San José la Sagrada Familia de Nazaret. Donde resalta lo sagrado que ha sido desde el principio de la creación la unión conyugal. Por tanto, en tu realidad de vida familiar, en tu matrimonio, hoy el Señor te recuerda que no debes endurecer el corazón. Ya que la gracia de Dios dada en el sacramento del matrimonio es lo que hará fecundo tu hogar. Para comprenderse, amarse, para ser uno en el amor, necesitas el anillo de la alianza nueva y eterna que es Cristo. Quien le dará las fuerzas para permanecer fieles. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.